Como parte del trabajo de prevención para la malaria, la Universidad Comunitaria Intercultural, desde las coordinaciones que aún el Ministerio de Salud en Nueva Guinea, realizan pruebas de la gota gruesa de la comunidad universitaria, así como el mantener las jornadas de fumigación para prevenir el dengue y la malaria, que podrían ser causas de muerte entre la población nicaragüense. Se está dando seguimiento a todo el estudiantado conforme a la enfermedad de la malaria. ¿Y por qué nosotros hicimos esta coordinación? Pues porque actualmente recibimos a nuestros estudiantes en la modalidad bimestral y ellos vienen de diferentes partes de Nicaragua. Por ende, indicaría que también pueden ser personas que pueden tener afectación en algún momento y que probablemente se tenga que hacer entonces la prueba de la gota gruesa para detectar o determinar que no tenemos malaria o que hay que tratarla. Sin embargo, ya hemos venido haciendo esta coordinación desde el primer semestre para poder venir a descartar cualquier incidencia con esta enfermedad y así estar también al cuido de nuestro estudiantado, que es la parte principal y el corazón de Huracán. Nosotros, bueno, del Ministerio de Salud estamos implementando lo que es la toma de gota gruesa. Esto es para darnos cuenta de qué personas pueden tener malaria. En este caso, hacemos coordinaciones con la Universidad Huracán porque esta universidad, bueno, vienen estudiantes de todos tipos de lugares, de Bilby, igual de Bluefield, igual ellos hacen actividades y donde asisten igual otros tipos de estudiantes. Entonces, en lo que es Bluefield, en el lado de Bilby, tenemos lo que es malaria. En esos lugares, casi la mayoría de las personas al tomar la gota gruesa presentan lo que es la malaria. Entonces, nosotros lo que hacemos es una vigilancia, una vigilancia activa. Entonces, hacemos coordinaciones con la Universidad Huracán para así captar cualquier paciente que venga a esos lugares que tienen malaria y no se nos haga una epidemia. Dentro del trabajo preventivo que el Ministerio de Salud realiza en la población universitaria de Huracán Nueva Inea, destaca el trabajo de fumigación, toma de pruebas para la malaria, pero además, desde la campaña de prevención se realiza vacunación para la influenza. Además de la aplicación que se está realizando de la gota gruesa, también entre las coordinaciones que se hizo con el MinSA desde el Área de Higiene y Seguridad, se está aplicando la vacuna contra la influenza a estudiantes internos que tenemos en la residencia universitaria, como hacia el personal administrativo y docente de este recinto. Las coordinaciones con el Ministerio de Salud y la Universidad Huracán responden a la necesidad y compromiso de mantener a una población sana. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.